¡Suscríbete al canal! 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 Que quiero mostraros, ahí si que queda ya algo Mejor, vale, ahora hay que ir por aquí Arriba Y aquí tenemos que conseguir el electrizador que me lo habéis Dicho en comentarios y también La MT Rayo, no me saca ningún Pokémon, perfecto Genial, bien, aquí está Electrizador o Rayo, tiene que ser Electrizador, ya confirmamos a ElectriBayer Para el equipo, what the fuck ElectriBayer es muy, pero que muy bueno Y por cierto voy a meterme Otro máximo repelente que Oye, tenemos unos cuantos así que no lo podemos permitir Vale, estupendo De acuerdo, maravilloso Y ahí tenemos la MT Rayo Chicos, llevamos una cantidad de objetos buenos Que es para llorar de la emoción Pokémon Ya os vuelo Y vamos a irnos a Ciudad Rocabelo Ahora ya bajamos todo para abajo Para ir a la ruta 222 Y seguir por la aventura Hemos perdido no más de 8 minutos Como el que no quiere la cosa Y ha merecido muchísimo la pena porque tenemos objetos Bastante, pero bastante, bastante, bastante Bastante buenos Y oye, pues la verdad es que Es de agradecer porque Fijaros En el episodio de 60 Con la venganza de Helio Lo pasamos realmente mal Con el tema de objetos Es que perdimos una barbaridad Estaba intentando contarlo mentalmente Pero es que no recuerdo Todo lo que perdimos Fue brutal Todo lo restaurado Todas las hiper pociones Super pociones Yo creo que se salvó la poción Pero pues que es que la poción A estas alturas de juego Ya no sirve para Para nada Para que no vamos a engañar Pero Ostras Necesito Más Eh Pociones Objetos Todo lo que sea curativo Vale Iman aquí lo tenemos Vamos a dárselo del tirón a Aguilar Más que nada para potenciar Todos los ataques eléctricos que tiene Porque todos los ataques que tiene son eléctricos Ahí valga un poquito la redundancia Pero bueno chicos Vamos a ir poquito a poco En lo que está en una situación Bastante complicada Aunque en el siguiente episodio Ya conseguiremos a Electri Bayer Y a Y a Porygon Z Que llegue sea ya Porygon Z Que eso va a ser bastante bueno Pero también os digo una cosa He estado fijándome en la wiki Que Electri Bayer Tiene una cosita buena Y una cosita mala La Lo bueno Siempre hay que empezar por lo bueno El ataque físico aumenta bastante Lo malo Es justamente Que la velocidad disminuye Tiene su lado bueno Y su lado malo No sé hasta qué punto disminuye la velocidad Y hasta qué punto disminuye Perdón Aumenta el ataque físico Pero eso sería bastante bueno verlo Por cierto Aquí hay un objeto Venga ya Aquí tiene que haber algo Seguro 100% Está por el otro lado De acuerdo Está por el otro lado Pues hay que ir a verlo del tirón De acuerdo Vamos a ir por aquí Ruta 222 Vamos a meter otro reverente Nos catimamos en gastos Incienso lento Ahí lo tenemos Vale 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 ¿Dónde está el máximo reverente? Aquí está Usamos Genial Pues eso chicos Vale Ya he entendido Ya he entendido De acuerdo Porque Nos ha salido Magnemite al 39 Porque Jäger está también A nivel 39 Ya sabéis Para quien no lo sepa Ya sabéis Para quien no lo sepa Hoy que me pasa con las frases hechas Se me está mirando O que me estás comentando Bien Lo que os iba a decir chicos Que Ahí está Jäger también A nivel 39 Ya sabéis Que con un máximo reverente Te aparecen Los pokémons al mismo nivel O superior Así que vamos a poner Aquilar de primeras Que me apetece Para ver un poquito Cómo funciona Y a ver si Donde estaba ese objeto Venga venga No me salga 20 pokémons Porque para eso No meto ni el reverente Ostras Froatzel Froatzel me vendría muy bien Para levelear Así que lo voy a dejar No puedes escapar Torbellino falló No puedes escapar Torbellino Torbellino En serio Reliniga Pues ya está No puedes huir No puedes huir Vale Ahora por culpar Torbellino ¿Qué pasa? Ahí Gracias Puño trueno a muerte Aquallet Vale Nos van a debilitar A Aguilar Justamente lo que yo no quería Y por cierto Mitad de vida El Aquallet En serio Reliniga Es muy eficaz Debería haber tirado El puño Trueno del tirón Y ya está Ya tenemos a Aguilar A mitad de vida Eso no me hace ninguna gracia Vale El objeto estaba por aquí Más PP Ostras Pues no está nada mal Los objetos que estamos consiguiendo Son bastante Pero bastante buenos Son muy de agradecer De acuerdo Ahí tenemos el primer enfrentamiento Así que vamos a ir a tope Magremite 39 Aguilar Voy a tener que cambiar Voy a tener que cambiar Porque es que nos están reventando Voy a poner a Jäger de primeras Movemos Y ya está Y lo malo es que para ir a curar Nos pilla bastante lejos Estoy aburridísimo Echamos un combate para acabar Con este tedio Con este tedio Madre mía El pijito este Nos ha salido un poquito Ahí Bastante crazy Prepárate para un desafío De manos de Niño Bien Borja Que por cierto Estaba hablando tan rápido Y ya no se ni hablar Luxray A nivel 30 45 Y yo estoy al 39 Si meto doble rayo Como lo veis Doble rayo Contoneo Ostras Jäger Por favor No te confundas Ese contoneo No va a fastidiar bastante Porque la ataque subió mucho Pero no me ayuda Jäger Confío en ti Está confundido Vámonos Vámonos Jäger Está tan confuso Que si llega a sí mismo Tengo que cambiar Otra posible confusión Morf Al combate Otra posible confusión Y un ataque de este Luxray Y podemos perder Perder a Jäger No me la puedo jugar Triturar Triturar Fijaros Triturar Que va encima Está para favor Vale Voy a tirar de Machada 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 Triturar Es tipo siniestro Así que machada Tiene que pegarle muy fuerte Bueno Miento Luxray No llega a ser tipo siniestro Si No No es tipo siniestro Es el problema Vale Nos baja muchísimo La velocidad Vale Pues tiro mejor de roca afilada Ya está Se me ha pillado No se por qué Mor usó roca afilada No se por qué cuando Mor Usa roca afilada Ataca primero Eso no lo tengo yo muy claro Pero es muy 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 de agradecer Y de hecho Lo mejor es que Mor Ya subió a nivel 48 Hermanos Eso es muy Pero que muy bueno De acuerdo Has ganado niño bien Porja Hasta la próxima Rompilamo no tenía Pero he pagado Un precio muy alto De acuerdo Ostras Pues aquí hay un montón De pescadores Por lo que parece Efectivamente Pues un montón De pescadores No está nada Pero que nada mal Para poderle Belear a Aguilar Lo malo es que Está a mitad de vida Y eso es lo que No me hace ninguna gracia Voy a combatir con esta pava Oye oye Que tipos de Pokémon Tienes tú Chicos Hay un objeto ahí arriba Hay un montón de pescadores Que creo que lo mejor Va a ser hacerlo fuera de cámara Para no perder demasiado el tiempo Iré a curar Fuera de cámara A Aguilar Y haré todos esos combates Valga la redundancia Fuera de cámara Más que nada Quiero tener a Aguilar Y a Jäger Lo mejor posible Puño trueno Se remore no lo aguanta Ni de broma Puño trueno No estoy comentando Nada de combates Así tan sencillos Pero que remore No lo aguanta Ni de broma Ahí lo tenemos Es muy Muy eficaz Genial Se debilitó Seguimos un poquito más Por cierto Eres tan fuerte Me dejas de piedra Quiero ver Quiero ver ese objeto Urgentemente No sé lo que puede ser Pero esperemos Que sea algo positivo Y estas casitas Que son Club de fans De Pikachu Pika 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 Ostras Vale Puede que haya Se haya visto Raro fuera de cámara Pero hay un objeto Más PP Dos Más PP Vale Eso siempre te agradece Y esta casita Que es Super caña Super caña Caña buena He tenido Un sueño increíble Soñé que alguien Me traiga un remore Gigante Pistolita agua Confirme Un remore Gigante Really Miga Yo creo que se la ha pillado Bastante Pero bastante Además Ahí puede que haya Otro combate Así que no voy a Esquetimar el gastro Si ahí arriba Hay una chica Que va a querer Combatir 100% De acuerdo Dos vallas wiki Vamos a coger Todas las vallitas Ya sabéis chicos Las vallitas También pueden ser De mucha ayuda Y sobre todo Para el tema De curaciones De estado Vale Y esta vallita Sobre todo Me ha recordado A un árbol de la vida No se porque Se me ha venido solamente Cuidado 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 Que se me pira Objeto Dime que es algo bueno El remore Me da igual Restaurar Todo Restaurar Todo Oh My God Colega Oh My God Restaurar Todo Hiperpoción Dios Arceus Estás ahí Muchísimas gracias Por iluminar El camino De este bloque Vale Aguilar No es bueno Seguir con él Jäger Podría intentarlo Pero creo que voy a sacar Mejor a Yago Por ejemplo Me da mucha Seguridad Pereira Es que lo malo Es que lo malo Es que Pereira Si 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 Pero no Lo malo Es que Pereira Mete un giro Bola Muy tocho Pero Ya está Ahí déjalo Y lo malo Es que Tienes que comer El golpe Es lo que no me gusta De Pereira Vale Lupuni Hombre Lupuni No creo que sea Demasiado Fuerte Ahora si hay que Andarse con mucho Cuidado Terremoto Puño Mareo No tengo fundas Yago Por favor No tengo fundas Ahí lo tenemos Terremoto Terremoto Está Por favor Fulminamos Sin ninguna duda A ese Lupuni Tiene que caer Tiene que caer El terremoto de Yago Es infranqueable Le ha aguantado Riliniga Cantolado Vamos Mejor dicho Terremoto más Cantolado Es la combinación Imparable Ostras Cuando Lupuni Ha aguantado un terremoto De Yago Es para pensárselo dos veces Cuidadito con la broma Porque no me ha hecho ninguna gracia Creo que mejor Yago Va a tener que llevar Es que arena fina O antiderretir Lo podéis hacer saber en comentarios Si habéis llegado hasta este punto del vídeo Sería bastante interesante Poder escucharos Y por aquí ¿Qué es lo que hay? Hay objetos Así que importantísimo Vale No, aquí ya no puedo capturar Aquí ya no puedo capturar Ya estaba ahí mi mente diciendo Otra ruta de capturas Y siempre es de agradecer El Ectabus Es que el Ectabus Vino Muy Pero que muy bien Yo no esperaba El Ectabus Os lo digo de verdad De corazón Pero cuando lo vi Fue El Ectabus En serio De verdad Es que es Rápido Potente Con puño Truelo Puño fuego Puño hielo Que se lo puedo enseñar Con el tutor de movimientos Va a dar un saltito de calidad A ese Electri Bayer Que vais a flipar Vale Ya subí al nivel 48 Que siempre te agradecer Intenta aprender Neblina Olvidar otro movimiento Casi la lioparda No aprender Neblina Gracias Vale Ahí hay un objeto Todo el mundo lo sabe Chato Huvimos Paso de intentar combatir No me interesa Lo que quiero es el objeto Ultra Ball Junto con el Revivir Creo que han sido Los dos objetos Más me Del episodio de hoy Y por aquí a la derecha Que es lo que hay Corte Habrá algo seguro Desacortarlo Estupendo Ahí lo tenemos Otro objeto Carburante Vale Carburante Zinc Los objetos Salvo esa Ultra Ball Y el Revivir Han estado muy bien Todos los demás Sobre todo Ese Hyper Poción Ese Restaurar todo Y el Viento Plata El Viento Plata No me disgusta para nada Vale A todo esto Ahí hay combate doble Combate doble Yago más Pereira Yago más Aguilar Venga me la juego Yago más Aguilar Esto si que jugársela O incluso Jäger Venga venga Mejor Jäger Mejor Jäger Chicos porque Ostras Jäger El combito Levitón Más Terremoto No eso es demasiado greedy Eso es demasiado greedy Hasta para mi Porque no se si Cual es mas rápido De los dos Si puedo palmar Así que sin problemas Vale combate No Tío no Me ha Me ha Acaba de hacer El mayor Estos míos de la historia Mira mira Aquí es chulo Mi Pokémon Quería combate doble Lo juro que quería combate doble Justamente Al dar el paso Ha cambiado Rayero Migue Vale ya Ostras Si yo vas a ver Que es Remora Y sigo con el Ectabus Que ya hemos visto Que el otro Remora Murió de un solo De un solo puño Trueno Un solo terremoto Y se Remora y se va Para el subsuelo Chicos Me ha roto Todo el punto Colega Yo quería hacer El combate doble De verdad Pero estás comentando Tío Pistolita O hago firme Minuto 20 ya de vídeo En serio Riliniga Es increíble Lo rápido que se me pasa el tiempo Jugando a Pokémon Vale Pokémon Vale Un poquito de redundancia Vamos a tirar de Jäger Venga vale 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 lo que tú quieras Cruzar los mares En un velero Es Esa Perdón Es esa La vida del marinero Surcar las aguas Del mundo entero Canta tú también Canta Canta mi canción Y a ver si sigues vivo En el bloque Mejor no hablar De vivir Y morir Porque el bloque Está ahí Depende De un hilo Para que nos vamos a engañar Manteca al 45 Cuidadito con la broma Cuidadito con la broma No sé por qué me ha dado Por cerrar el ojo Parezco un pirata Vale Voy a tirar de recuperación No me la juego Rayo Confus Que pesadilla Con la confusión Y estos rollos No me gustan nada Jäger está confundido Jäger por favor te lo pido Uso recuperación Pero bueno Para lo que me sirve Vale Voy a cambiar Voy a cambiar No me la juego Pokémon Cambiamos Es Emantike Hombre Aguilar Puño Truero Se lo Se lo ventila Pero es que no Plan de jugársela Es que Aguilar Tenemos que tenerle Siempre a mitad A full A full de vida Es que cuando ya sea Electri Bayer Y pone con Z Respectivamente Ya ahí será otro rollo Derribo Madre mía con derribo 4 PS Somos tipo acero Enemigo también Se ha hecho daño Yo creo que se ha hecho Más daño De lo que me ha quitado De vida Vale Creo que podemos tirar De foco resplandor Que va a estar Para favor Ahí va a salir Un pareado Como el que no quiere La cosa Venga vamos Foco resplandor Nachire Focaliza Al enemigo Revientalo un golpe O por lo menos Más de mitad de vida Ni siquiera Más de mitad de vida No es muy eficaz Que me estás comentando Que estás haciendo Mantech Dio un salto tremendo Surf Bote Ostras Mantech Con bote Cuidadito con la broma Surf Vale Venga Que de otro bote Si quiere Me da igual Y tiramos de salmuera Y para el subsuelo Ahí lo tenemos Chicos Minuto 21 de vídeo Como el que no quiere la cosa Vale Llegué subió a nivel 40 Eso siempre se da a agradecer Y aprendió chispazo Llegué no puede aprender Cuatro monitos Hombre Se va Levitón del tirón Madre mía ¿Viste con los pareados tontos O que Levitón del tirón Ostras Ostras Perdonadme retraso chicos Os prometo que no se aposta Me salen solos ahí Ese Sale de mi cuerpo Ostras Como se me pira vistoso Vale Vamos a completar este último combate Y ya lo dejamos en el episodio de hoy Así que vamos a ir a tope Vamos Por favor te lo pido No me lo pongas muy difícil Tengo un sueño ambicioso Quiero enfrentarme a todos los Pokémon del mundo Así Pues enfrentate primero a los míos Y a ver si sales Me voy a decir la palabra Que ya he dicho Que vivir y morir No quiero decirlo en el bloque Tres Pokémon Winguill Ostras Winguill no tiene nada Pero nada 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 que hacer contra Jägger Y más aún con el ataque Que acaba de aprender Y es nada más ni nada menos Que chispazo Así que chispazo Persecución No me lo puedo creer Persecución Really nigga Menos mal que no ha cambiado Golpe crítico ¿En serio tengo la más suerte Que me coloco un crítico del tirón Tío ¿En serio Really nigga? ¿Es necesario? Madre mía Como ha reventado Jägger es el amo hermano Es el amo Pero del tirón Todo el mundo sabe Machok Ostras Esto es un arma de doble filo Es que Machok Cae con un psicorrayo Pero es que nosotros Con un ataque de tipo lucha Caemos también Y el tipo lucha Hace mucho daño a todos Menos a Yago Así que Yago Para el combate No Yago también Porque es tipo hielo Me cago en la leche En lucha también es muy difícil Y somos extra débiles En lucha Yo pensaba que el problema Era el agua Pero no En lucha es aún más problemático Cuidadito con la broma Cuidadito con la broma Vamos a los azul Con terremoto a muerte Yago terremoto Vámonos Planta ahí esas espadas Y revienta el suelo Placa ahí Más de mitad de vida Seguro Ahí lo tenemos Ya usó terremoto Y revientó el sistema Vale estupendo Gastrodon Ostras Gastrodon Agua Tierra No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿En serio es necesario? H de combate Vámonos Agua tierra Como tenga terremoto Me voy de la vida Os lo digo en serio Como tenga terremoto Me voy de la vida Me cago en la leche Es que es Un problema Tras otro Foco resplandor Nachete Foco resplandor Focaliza ahí Nachete Focaliza al enemigo Y revientalo Dime que si ¿Por qué no es muy eficaz? ¿El acero No hace demasiado Daño al agua? Yo me estoy quedando flipado Poder oculto Vale lo que tú quieras Es muy eficaz Rayo Espero ya dejarle A menos de mitad de vida Y tirar de salmuera Madre mía El rayo hielo Lo que le ha quitado A Gastrodon ¿Qué hablas? ¿Golpe crítico? No es muy eficaz Vale Golpe crítico encima Es que la mala suerte Es legendaria Salmuera muerte Carra rápida Es confirme Ahora sí que sin H Te pala el su... Solo ese Gastrodon Salmuera Carra rápida Golpe crítico también No, ya es demasiado cebarse Tampoco es plan de Pedirlo todo en un mismo ataque Si sube la cheta 51 Se cancela para el siguiente gimnasio Pero es que no lo pienso usar No importa perder No hago tiempo a leerlo chicos Eso me pasa por mirar a la cámara Vale pues Hasta aquí el episodio de hoy Ya hemos ido avanzando Un poquito No demasiado Pero siempre es de agradecer Con solamente un poquito Yo me conformo Y hemos visto A los tuyos de movimientos Y al kit de movimientos Que irá en el título del vídeo de hoy Así que Espero que os haya gustado el episodio Podéis dejar un buen like Un comentario Todo lo que queráis Suscribiros al canal Si no lo estáis Y si estáis suscritos Podéis compartir el vídeo Que no cuesta absolutamente nada Y a mí me hace muy feliz Y nos vemos como siempre En el siguiente episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!